Hoy hablaremos de la ELA. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta a las neuronas motoras, debilitando los músculos y limitando la movilidad. Los síntomas de la ELA varían según la persona, pero pueden incluir debilidad muscular, fatiga, dificultad para hablar, dificultad para tragar, dificultad para respirar, espasmos musculares y atrofia muscular. La causa exacta de la ELA aún se desconoce, en la mayoría de los casos no es hereditaria. La ELA, algunos factores de riesgo incluyen edad entre 40 y 60 años, sexo masculino, exposición a ciertos químicos y antecedentes familiares. No existe cura para la ELA, pero hay tratamientos disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La esperanza de vida promedio después del diagnóstico es de 3 a 5 años. Sin embargo, algunos pacientes pueden vivir con la enfermedad durante muchos años más. Se están realizando investigaciones para encontrar una cura para la ELA y se están estudiando nuevas terapias, como la terapia génica y la terapia celular.